En Contraste Deportes Todos los partidos de los Leones Negros están en Canal 44 totalmente en vivo. Este viernes, disfruta del encuentro de nuestro equipo universitario contra Correcaminos. Un partido que promete sacar chispas sobre el campo de juego, en el que ambos equipos harán hasta lo imposible por llevarse la victoria. Leones Negros contra Correcaminos. Viernes, 8.50 de la noche. Gracias.